La fiesta del libro en Cúcuta cada día convoca a más seguidores. Escritores, periodistas destacados y personalidades de la literatura se dieron cita en la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero de la capital de Norte de Santander. SENSA apoyó esta iniciativa cultural. La capital norte santandereana se inundó de letras, historias, diversión, diálogo y lectura por cuenta de la decimoprimera versión de la fiesta del libro. Durante varios días, la Biblioteca Julio Pérez Ferrero fue el escenario perfecto para conocer experiencias, opiniones y los más profundos relatos de escritores, así como en el espacio para que los estudiantes de la ciudad disfrutaran y conocieran diferentes libros y conferencias. Lo que más me ha gustado es que estoy acá con mis compañeros y tenemos el espacio para tocar buena música y también la gran variedad de libros que encuentran, que uno puede ver y si les gustan, pues los puede leer. Por 11 años, esta fiesta de letras se ha fortalecido y posicionado como una puerta anual a la cultura. Es un evento maravilloso. Yo creo que más que una válvula de escape, ya es un evento tradicional. Esta edición número 11 nos deja claro que definitivamente Cúcuta es una ciudad que se tiene que dar más a la cultura y a esta clase de eventos que enriquecen precisamente el perfil cultural de la ciudad. El reconocido periodista deportivo Hernán Peláez fue invitado especial a esta versión 2015. Si nosotros nos divertimos, el oyente se divierte. Si nos entretenemos, él también. Es decir, el oyente va paralelo, yo hablo de radio porque es lo que hacemos, él va paralelo a lo que se está haciendo. He tenido la oportunidad de estar en algunos conversatorios que le dejan a uno mucho de qué sacarle, muchas experiencias muy bonitas. Soy muy fanático de escuchar programas de radio, de televisión, deportivos. Y aunque no sé de por sí mi carrera, pero sí soy muy apasionado de eso. Diferentes actividades para todos los gustos, entre las que estuvo la conferencia de Julio César González, uno de los caricaturistas más reconocidos del país, quien exaltó la realización de la feria en medio de la crisis fronteriza. El dibujo o la caricatura se basa mucho también en el detalle. Lo que uno hace es exagerar de pronto algunos rasgos. Para una sociedad como la cucuteña, que no le toca fácil, abrir este tipo de espacios para la sociedad me parece que es vital. Me estaban comentando que dentro de todos los espacios que hay aquí, en esta feria, abrieron un espacio para los niños que vienen desplazados de Venezuela, que los ponen a pintar, los ponen... Esa cara de esos niños, de esa cruda realidad que están viviendo y ponerlos a soñar. CENS por segundo año consecutivo apoya esta iniciativa cultural. CENS por segundo año consecutivo apoya esto. Gracias por ver el video.